Un hombre y una mujer fueron abatidos por civiles armados en el estacionamiento de una tienda de autopartes. Fue en el comercio de nombre Autoson, ubicado en la calle Enrique Estrada, esquina con República de Brasil, de la colonia Las Américas, que se registró el ataque. Los balazos fueron reportados por varias personas, quienes veían tiradas a otras dos en el estacionamiento mencionado. La policía de los tres niveles de gobierno, así como paramédicos de la red de emergencias médicas de Zacatecas, llegaron al lugar. Los socorristas confirmaron el deceso de las víctimas. Uno de los cuerpos quedó en la pared del Autoson, mientras que otro a un lado de un carro rojo de reciente modelo. El lugar del tiroteo fue acordonado por instancias ministeriales. A pesar de la presencia de las diferentes corporaciones de seguridad, no se reportan personas detenidas. La Fiscalía General de Justicia en el Estado ya investiga el doble homicidio. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9 Zacatecas.